Bueno, seguimos con el video acá Y pues ya viene Jessica Ya aquí ya Pasen adelante Buenas tardes Había toda la familia Ya de Noemi Y pues, acá los tenemos ya Buenas tardes Adelante Y pues Ya empezó a llegar los invitados Ya, aquí está el papá de ella Sus hermanos Y pues Así va todo ya solo con la espera De Gael y Noemi Y pues para que esto Continúe Y pues así va todo Quedó todo muy bonito Y pues las pasteles ya vinieron Voy a ver Está todo arreglado por acá Y pues Se va quedando todo Y los pasteles ya Ya lo trajeron Las sorpresas también Y pues ya están todas colocadas Está el pastel Se mira bien bonito Gael dice cuatro años Ahí está la sorpresa Y pues Así quedó Todo bien bonito pues Para empezar ya la actividad Y pues estos son los regalos Que se van a dar los niños O no sé si personas grandes Van a participar también Pues así va quedando Todo por acá Bueno pues seguimos el video acá Y pues ya casi vienen Todos los invitados Solo falta ya Este El cumpleañero Y la mamá Pues ya van a venir ya Aquí tenemos a Nora Y ahí está Y ahí está Cady Y ahí están todos Y pues Solo es de esperar Que vengan ellos Ya casi Se está llenando La comida Todos están disfrutando De una súper rica gamizana Y pues Acá los tenemos a ellos Solo esperar Para que comience Esta actividad Pasen adelante Pues en que están todos Ya Se mira todo por acá Hay que esperar Otro poquito más Otro momento Para que ellos vengan Que esto empiece Y aquí está Cady Hola Saludos a cada canal Ya se iba Ella también Da bueno pues Buscar un mamón Mamón Hasta Clay No A ver Este es de la Kaylee Pero como tengo gripe Mejor no Ah Si no le va a pegar Si se le va a pegar No van a pegar No van a pegar Si 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 ahorita Es con el tiempo Hoy es el día De la rica Ajá Ya van a pegar Muy helado Con el clima baja Por el clima Y pues si Y pues si Aquí ya tenemos Acá ahí Y pues Quede tiempo Un poco Ya van a venir Ya Este El nene Y la mamá Es una silla Para que se siente Pasen adelante Y pues Continuamos En unos minutos Bueno pues El momento Que todos han esperado Pues ya Bueno Ya está acá Ya el cumpleañero Y pues Fiesta ¡Vamos! En esta tarde, ahí viene, ahí viene, y él se baja y todos juntos le damos un fuerte abrazo. ¡Granme los aplausos! Tómalas, ahora que es mi pareja porque cada reitero está de tus mediaños, Y hoy lo celebran con todos ustedes, haciendo que público, vamos a ver, él viene haciendo su ingreso en esta tarde, cuatro añitos, cuatro añitos. Qué bonito, definitivamente, qué bonito, vueltas aplausos, eso, 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 muy bien, siempre, Gael, choque la papá, eso, choque la, cuatro añitos, familia, por favor, véngase por acá, porque hoy está de cumpleaños, hoy está de cumpleaños, vamos a ver, lo tenemos por acá, ya está, ahora sí, cómo te llamas, campeón, cómo te llamas, me llamo Gael, Gael se llama, mire qué bonito, público, póngase de pie, por favor, póngase de pie, porque hoy es un día muy importante para la familia, caballeros, su nombre, por favor, Wilder, Wilder, vamos a ver por este lado, seño, cómo se llama, Noemi, muy bien, familia, hoy es un día muy especial para la familia, hoy, quién está de cumpleaños, cómo se llama el cumpleañero, Gael, 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 y cuántos años cumple, así es de que hoy, quiero contarles, de que Dios es bueno, definitivamente, Dios no se equivoca en nada, y hoy les da la dicha, la bendición, de poder compartir, con Gael, cuatro añitos, así es de que, es un motivo muy importante, por lo cual, les vamos, vamos a iniciar, como debe de ser, agradeciéndole, a Dios, porque Dios, es bueno, y le regala un año más, ¿a quién? A Gael, Fren, así es de que, por favor, todos, todos, grandes y pequeños, nos vamos a poner de pie, y vamos, agradecerle, a Dios, por la vida de Gael, A Gael, así es de que, por favor, chicos, cerramos nuestros ojitos, familia, si quieren repetir conmigo, lo pueden hacer, si no, a su manera, como ustedes gusten, ¿de acuerdo? Así es de que, por favor, cerramos nuestros ojitos, y decimos, Señor Jesús, te damos gracias, por este día, tan bonito, que nos ha dado, Te agradecemos, por la vida, de Gael, por sus cuatro añitos, y te pedimos, que los sigas bendiciendo, bendice a mami, dale amor, paciencia, para poder guiarlo, por un buen camino, También, bendice a papi, en su trabajo, dale muchas fuerzas, y proveele, mucho pisto, para que el próximo año, le vuelva a pagar al payasito, Y todos decimos, amen, un aplauso, por favor, un aplauso, fuerte los aplausos, Vamos a escuchar por acá, pues, por supuesto, al anfitrión, al papi, de Gael, Fren, Gael. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a... Buenas tardes a todos, verdad, primero que nada, pues, gracias a Dios, Otro año más de vida, celebrándolo aquí, el otro 28 de diciembre, Entonces, gracias por estar presente, a todos, verdad, los que, pues, se les hizo la invitación, Gracias por tomarse el tiempo, verdad, y venir aquí a compartir un momento con nosotros, Yo me siento muy feliz, me siento contento, verdad, porque es un día bastante especial para mí, Y, pues, no de eso, me siento feliz, verdad, de estar celebrando y compartirlo con todos ustedes, Así que, muchas gracias, y feliz cumpleaños, digo. ¡Eso, aplauso! Buenas tardes a todos, y gracias también por haber venido, Y gracias a Dios que el Nene está cumpliendo otro año más de vida, Estamos muy contentos, verdad, gracias a todos por estar presentes. ¡Eso! ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! ¡Ahora sí! ¡La foto, por favor! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Muy bien! Bueno, ahora sí, podemos sentarnos, por favor, a este lado, creo, O por ahí, pues, se pueden acomodar, porque tenemos premio. Tenemos premio para todos ustedes, así que, hoy, simple y sencillamente, La vamos a pasar bien, nos vamos a divertir, pero, yo quiero escuchar a los niños. ¿Quién quiere premio? No, no, no los escucho. ¿Quién quiere premio? Ok, miren, pues, vamos a hacer algo, le voy a dar premio al más rápido de esta fiesta. Cuando yo diga, ¿Quién quiere premio? El niño más rápido va a levantar su manito, va a decir, ¡Yo! ¿Sí? Vamos a ver, ahora sí. ¿Quién quiere premio? No, más rápido, más rápido. ¿Quién quiere premio? Eso, allá el chico lo está haciendo muy bien, chicos, pero tiene que ser más rápido. ¿Quién quiere mami? ¿Quién quiere papi? ¿Quién quiere premio? ¿A quién le huelen los pies? Yo, dice el día de abuchado. Mira, pues, vamos a hacer algo, me voy a presentar con todos ustedes. ¿Qué le parece? Mira, pues, me voy a presentar con todos ustedes, pero, en la primera llamada, cuando yo me presente, quiero aplausos de todo el público.